¿Serán los malos, serán los terroristas sucios, malos, físicos? Yo creo que no, son los pueblos originarios, son los primeros habitantes de estas tierras que fueron despojados y desalojados por la fuerza, por la violencia y hoy sobreviven y defienden sus territorios. Pero para hablar de eso, estamos con el huerquén del Parlamento Mapuche, bienvenido Orlando, Orlando Carriqueo. Maymay Néstor, Maymay Puen, buenas tardes a todos los que están viendo este programa. Bueno, ¿cómo están viviendo ustedes como comunidades esto de que los presentan como los más peligrosos, como los terroristas? La verdad es que hay dos aspectos en esa mirada, que hoy socialmente parece que el problema territorial de nuestros pueblos hubiese comenzado hace unos años y la verdad es que tiene más historia que la Argentina. Entonces, en principio, para comenzar a entablar una conversación, uno lo que intenta visibilizar es cuál es la posición que nosotros tenemos como pueblo. Y decimos, estamos más de hace 8.000 años en la Patagonia, en este Hualmapu, que decimos nosotros, este territorio sin fronteras, sin nacionalidades, y conviviendo con otras comunidades de otras etnias que se conocen hoy, pero eran otros pueblos con los cuales teníamos relaciones comerciales, familiares, de trato. Y bueno, y la realidad hoy es que nos trae a una actualidad donde hay una construcción del imaginario colectivo que tiene a los pueblos originarios en el pasado. Y la verdad es que estamos en el presente, sufrimos el presente, atravesamos como nunca en estos años de democracia un recrudecimiento de la violencia institucional frente a las comunidades. Pero todo esto ayuda a poner en debate los derechos de los pueblos originarios y están reclamando por la recuperación de los territorios. Sí, a mí me parece que más allá de la recuperación territorial, me parece que lo que estamos poniendo en debate es qué tipo de Estado queremos, en todo caso. Yo entiendo y expreso que la Argentina es un país pluricultural y plurinacional de hecho. Indefectiblemente parte de la sociedad y parte del Estado no lo entiende así, pero nosotros conformamos el Estado también. Entonces, cómo estas luchas que hoy empiezan a aparecer a través de la muerte de Santiago Maldonado, que le da también, ahí hay dos miradas también, ¿eh? ¿Por qué el asesinato de Santiago Maldonado tiene más presencia que la de Rafael Nahuel? Es porque Santiago Maldonado es un hombre blanco, porque Rafael Nahuel es un mapuche del Alto de Bariloche. Entonces, un mismo problema que es el territorial, que es histórico, que no ha avanzado ningún partido, ningún gobierno de la Argentina en su historia, ha avanzado en reconocer específicamente la demanda de las comunidades. Me parece que también tiene que haber ahí una construcción social que hay en Argentina, que tampoco se identifica como originaria. Entonces, construimos una historia, una imagen de los pueblos originarios y entonces después es mucho más difícil poder ver reflejado en la demanda la comprensión de todo, diríamos, elementos, de muchos elementos que conforman la lucha de los pueblos originarios. Pero me parece que básicamente es dar, en el marco de la actualidad, una disputa de un nuevo Estado que nos reconozca y que nos reconozcamos como sociedad también. Un avance para ese reconocimiento, entiendo, fue la ley, o es la ley 2660, de relevamiento de los territorios de las comunidades originarias y eso que se prorrogó el fin del año pasado, creo que fue, pero que está medio paralizado. ¿Cómo está eso? ¿Se está haciendo el reconocimiento de esas? No, eso está parado. En realidad, la demanda de la 2660 se da en un contexto donde estaba todavía la desaparición de Santiago Maldonado, donde había la gendarmería ingresado ilegalmente a un territorio comunitario estando en vigencia la 2660. En ese marco de persecución a una autoridad de una comunidad, que es la de Cuyámen, que es la de Lonco Huala, Facundo Huala, ingresa a la gendarmería, desaparece Santiago Maldonado, y en esa circunstancia se da un debate muy duro sobre la 2660, con mucho apoyo de las organizaciones sociales, de algunos sindicatos como es la CTA, pero sobre todo la CETEP, el Barrio de Pie, la CCC, que pudieron canalizar y ayudar a las comunidades de la Argentina, que de distintas organizaciones llegamos a Buenos Aires a plantear esa demanda en el Senado, en diputados. Y se logró la prórroga. Y se logró la prórroga. Ahora, la 2660 establece un relevamiento de los territorios para reconocer la propiedad comunitaria de los territorios ancestrales, así dice la ley. Y también la ley plantea que no se puede hacer desalojos hasta tanto no se realice el proceso que la misma ley determina para relevar y reconocer esos territorios. En la provincia de Río Negro, ¿cuántos relevamientos se hicieron? De esas 130, 150 comunidades que vos decís existen, ¿cómo se avanzó? Y hubo una primera parte donde tuvo intervención el CODESI, la coordinadora, donde se firmó el primer acuerdo y nuestra organización estuvo a cargo, porque también está prevista en la 2660, la presencia de las organizaciones en el relevamiento territorial. Esa primera parte relevó alrededor de 54 comunidades, si mal no recuerdo, tengo un número, y hay casi la misma cantidad de comunidades a relevar. Hay que tener en cuenta que la 2660 tiene un tope y muchas de las comunidades que se han conformado después y que se han ido reconociendo no están dentro de la 2660. Claro, pero por lo menos de esas reconocidas como comunidades indígenas, la mitad todavía está sin relevar, o sea, no se está cumpliendo la ley. No, no se está cumpliendo la ley porque me parece que ahí, es decir, la ley 2660 nace en el 2007 y en todo el transcurso de estos años no se ha podido concluir en ningún lado de la Argentina. Y tiene que ver también con una decisión política, me parece que es una demanda muy fundamental para las comunidades, pero que toca muchos intereses y que plantea también una definición política fuerte de parte de los gobiernos para avanzar definitivamente en un relevamiento territorial. Claro, pero el argumento muchas veces del gobierno, del poder económico, es tienen que cumplir la ley, la ley es para todos, y de hecho no se está cumpliendo la ley que establece ese relevamiento y el posterior reconocimiento de los territorios. Mire, la ley 2660 nace después del reconocimiento de un Estado en la reforma del 94 de la preexistencia de los pueblos. A partir de ahí comienza a transitar muy lentamente todo un andamiaje jurídico que por un lado reconoce, pero otra parte no la reconoce. Entonces todas las demandas de las comunidades en toda la Argentina siempre han sido muy forzadas. Es decir, la 2660, primero que no es lo que va a solucionar el problema territorial e histórico de la Argentina. Me parece que ahí sí hay otra, hay que tener otros mecanismos para avanzar. Pero eso ayuda. Y eso ayuda, fue una herramienta. Todas las leyes que hay en la Argentina son herramientas. Claro. Que nos permiten, sí, trabajar sobre un relevamiento, pero que definitivamente no es la solución territorial a las comunidades. ¿Por qué digo que no es la solución? Porque hay muchas comunidades que en el transcurso de estos últimos años se han ido reconociendo. Mucha gente que vuelve a esa necesidad de lo comunitario y entonces se plantean las demandas. El Estado en ningún lugar de la Argentina ha reconocido y ha devuelto territorio tomado y con papeles. Porque hay muchas comunidades que le fueron otorgadas por este mismo Estado en 1890, en 1900 territorio y que hoy no lo tienen. Que lo ha perdido y es el mismo Estado que se lo ha sacado en el transcurso de la historia. Entonces, me parece que el problema territorial en principio excede solo la demanda de las comunidades, sino también nos plantea en la Argentina la necesidad de mirar esa distribución de la tierra, cómo históricamente se ha dado, qué participación van a tener. Recordemos que en este último año las organizaciones sociales han hecho algo muy similar a la 2660, que fue el relevamiento territorial de barrios populares en la Argentina. Entonces, eso es lo mismo que la 2660. Y es lo mismo porque la demanda es la misma, es el territorio. Es decir, salimos de un despojo, llegamos a otro lugar donde la situación no está resuelta y somos los mismos trasladados a las ciudades. Me parece que más allá de las políticas que tiene que llevar el Estado, me parece que tenemos que empezar a construir una sociedad que empiece a dar debates mucho más profundos. Y me parece que ahí hay un hecho que hay que empezar a mirar con mucha atención. Me parece que es innecesario para las comunidades hablar del petróleo y la minería cuando falsamente nos quieren llevar a ese debate, cuando el problema fundamental que es el territorio no está resuelto para muchas de las comunidades. No está resuelto en términos de posesión, en términos de uso del territorio, pero no está asegurado en términos de reconocimiento también de la necesidad de ese territorio. Orlando, ¿cómo continúa la lucha, la reivindicación de los pueblos originarios, del pueblo mapuche en defensa de sus derechos? A mí me parece que en este último tiempo nosotros hemos puesto desde la organización una discusión muy fuerte sobre esta cuestión territorial que abarca no solo a las comunidades sino a la sociedad. Hemos salido a defender a las comunidades, hemos salido a reclamar por este recrudecimiento de la persecución, estigmatización, violencia contra las comunidades. A medida que más el Estado ha avanzado en situaciones violentas, más conciencia de esos jóvenes que hoy están transitando por ese reconocimiento están teniendo. Entonces me parece que no es la solución la violencia del Estado para decir, bueno, acá se tiene que respetar la ley, sino empezar a revisar la historia de por qué ese alambrado está puesto ahí y las comunidades están viviendo en otro lugar. Me parece que nosotros apostamos a esa juventud, a ese reconocimiento que también tiene que ver con empezar a reconocer una cultura propia, un idioma propio, una manera de entender el mundo y la vida de otra manera que no tiene que ver con el capitalismo. Me parece que ahí también hay algo que transitamos y que trasciende, mucho más lo colectivo, mucho más lo comunitario, y es algo que tenemos para aportar a la sociedad, que no es poco en estos tiempos de individualismo. Gracias, Orlando. En estos tiempos de individualismo, una propuesta para reconocer los derechos, tantos derechos que hoy son vulnerados, entre otros y uno de los centrales, el derecho de los pueblos originarios a su territorio, a su cultura, a su cosmovisión, ¿no es cierto? Así que gracias por estar con nosotros y amigas, amigos, nos volvemos a encontrar seguramente la próxima semana. Agradecemos a Orlando Carriqueo, a nuestro compañero Néstor Buso, por estos conceptos que dejaron respecto de lo que es el contexto actual y las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional y que repercuten también a nivel provincial para con las comunidades indígenas, en nuestro caso la comunidad mapuche particularmente. De esta manera llegamos al final de una nueva edición de El Resaltador. Nos vamos a reencontrar la semana próxima por este mismo espacio. Que tengan un excelente fin de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!